One Direction se presentará en las olimpiadas, son la banda de chicos del momento y es hora de saber su corta historia en el libro One Direction Atrévete a soñar. Hola que tal mis Directioners, la Direction infección no para, pues quien no quiere saber absolutamente todo de Niall, Harry, Zane, Luis y Liam. Pues ahora no tendrán que andar de curiosos porque la biografía de ellos donde contarán de todo ya está disponible. Aunque la banda apenas tiene como dos años de existir y sus miembros no más de la edad de 20 años han recorrido el mundo entero y tienen sin número de historias que contar. En el libro se darán cuenta de las intimidades de cada uno de los cinco miembros al igual que ver fotos nunca antes vistas. Estas historias personales están escritas en primera persona para ser un poco más personal de One Direction a Fun. En esta publicación los artistas destacan como les ha cambiado la vida en estos últimos meses. Ellos dicen, hemos pasado de ser cinco chicos que ni siquiera se conocían a llegar a la final de X Factor, completar nuestra primera gira, grabar nuestro disco debut y componer nuestras propias canciones. El libro ya está a la venta a partir de hoy 3 de julio y costará aproximadamente 23 dólares. Yo lo busqué en Amazon.com y sí lo envían a los países latinoamericanos. Bueno, tanto han vendido el disco Up All Night y sus conciertos se han agotado que estoy más que segura que será difícil obtener este libro, así es que buena suerte. Bueno, ustedes lo van a comprar, déjenme saber qué es lo que esperan que cuenten en el libro. Y por último no olviden de suscribirse al canal de Clevver TV para estar al día con las noticias de One Direction y muchos artistas más. Yo soy Vivian Fabiola desde los estudios de Hollywood, hasta la próxima. Suscríbanse.